Vengo a contar la historia de Pepe, mi marido. Es un hombre muy del pasado, pero realmente muy innovador y quiere mucho dinero, para todo. Entonces siempre invierte mucho mucho en sus negocios y nos quita todas las casas porque no tiene dinero para pagarla. Así que le dije, vámonos para el pueblo de mi madre, para así tener una vida mejor y poder tener el pan de cada día. Entonces empezamos Humberto, nuestro hijo tonto, Pepe y yo, a trabajar en una mina muy rara, muy rara, con una cosa que hacía rrrr. Y empezamos a ahorrar dinero y dinero y nos compramos un piso porque si no íbamos a vivir debajo de un ponte. Entonces lo decoramos como buenamente pudimos y empezamos a plantar cosas para ganarnos la vida. A mí no me gustaba, pero bueno, cada uno se gana la vida como puede y como quiere. Y bueno, gracias a la plantica pudimos comprarnos nuestro coche. Y entonces con este nos pusimos a vender unos polvos que se encargaron mi Pepe y mi Humberto de hacer. Por mucho que yo decía, ay Pepe que nos va a pasar algo, al final nos pilla la policía porque nos llevábamos matrícula. Y entonces pasó lo siguiente. Hola, buenas. A ver, ¿quién es el dueño del coche? Soy yo, ¿qué pasa? ¿Me puedes explicar por qué nos llevan matrícula? Pues no sé, yo fui al concesionario, lo compré y me lo dieron así. Pero tienes que llevar una matrícula. Ah, vale, vale. ¿Y dónde la compras? ¿Tú te encanés? Sí. La matrícula tienes que llamar a un agente y que te la ponga. Vale, ¿y no me la puedes poner tú? Ya que estamos aquí. Sí, sí. Vale, ¿cuánto cuesta? 10.000. Y haces el proceso de la matriculación, que voy a darme tu nombre, tu... Echa delante de mí. Hola, soy la editora. Además de comentar, denle like y y suscribanse para que así podáis cobrar este mes y y y morir me diante. Gracias. A ver, caballero, enseñame su DNI, por favor. Ahí tiene. Vale. Pues pásame 10.000, ¿vale? Te voy a pasar el Paypal. Vale. Paywinnie. ¿Le ha llegado? Sí, ¿no? Vale, ahora le paso el resto. Correcto. Ahí tiene. ¿Cuál es la foto, por favor? Aquí, aquí. ¡Algo guapo! Pero que se bajen tus compis del coche, que es la... Sí, es que... Son poco donde salió tonto el niño. ¡Humberto, bájate! Un momento, que creo que le ha dado un lap suave. Nada, nada, yo también tengo un hijo tonto, ¿eh? El problema es que él está en mecánico. No tiene la ESO, tío. No tiene la ESO. Es que es p*** duro. No intenta sacarle para adelante, pero es que no le trae nada. Qué desgraciado que solo creo. Desagradecido, encima. Encima nos lo traemos a la mina con nosotros y no trabaja. Totalmente, se va por ahí de fiesta. No, a él le gusta el bizcocho con atún. Muy raro el niño. Un poco rarito el niño, la verdad, pero sí. Tortillas, tortillas de patatas con escuín. Con pepinillo. Yo le hacía comidas de la buena y no ha salido más. Bueno. Señores, nos vamos a patrullar. Lleven cuidado. Muy bien. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.